Carasuncia, carasuncia, carasuncia Y ha venido con la cara sin lavar Esa cara tan famosa y carona Que refleja la pan de un alcalizar Si tu cara fuera el seco de tu alma Siempre me queda de día que me va Y mi labio no dirá que es de la fuente Donde tu cara se tendría que lavar Cuando lavaste la cara En la fuente del amor Y el brillo de tus ojos Igual es siempre azul, labio rojo En la fuente de la cara Que no lluvre como el sol Y hasta el mundo con Antonio Se caería, carasuncia, carasuncia Confesándote tu amor Por tomarte tu figura de mi gente Por tu modo coquetón de caminar Por tu traje de tracés a que divinenza Por tu modo malicioso de mirar Por tu rubia esforzada cabellera Por tu modo encantador de conversar Es por eso que te dices, carasuncia Que esa cara te sentirá en la cara Oh, carabas relajada En la fuente del amor Y el brillo de tus ojos Igual es siempre azul, labio rojo Oh, carabas relajada Y el que nunca comenzó Y hasta el mismo saber Soño se caería Carasuncia, carasuncia Confesándote tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!